Música A ver, hijos de puta O no, nos verá Música Yo actualmente no sé dónde estamos nosotros Música 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 este tipo de juegos. Yo soy re virgen acá. En general, pero acá también. Acá más. Uh, escucho el ruido de un gran brin. Se ha unido el equipo así. Hijo de puta. Eh, sí, somos unos hijos de puta. Me lo siento, ¿no? Mañana voy a venir a la hora de la tarde y me voy a poner a viciar a los hijos de puta. Uh, ya está. Muy bien, boludo. Así, por favor, nos decían de mierda que instalamos el campo. Porque yo no tengo ni puta idea. Estoy viendo que lo están instalando en cualquier lado igual. Yo quería recorrer el mapa, pero... ¿Y podremos recorrerlo? Yo, donde más obtuve experiencia, boludo, fue en la misión esa, la de los nenes perdidos, la de Kredi. Ah, sí, la del parque de Divertión. Yo pregunto, ¿no? El chabón que es nivel 800 acá, ¿se cogió esto como cuántas horas? Desde que salió un jueguito. Porque, o capaz que tiene algún pase o algo de eso que te da más experiencia, porque onda... Yo le metí como 20 horas de juego y soy nivel 17, boludo. ¿20 horas? Y más o menos. ¿Cómo 20 horas, amigo? Oritos más, oritas menos. En total, digo. ¿Qué? ¿Estuviste jugando? No, ayer no. El otro día jugué. Solamente un día solo jugué sin ustedes. ¡Ah! ¡Ah, mirá! Es que no entraba más, boludo, hijo de puta. Si te mandaba mensaje no me contestas nada más. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer boludo, me re bolía la cabeza realmente. ¿Y anteayer? Y anteayer no sé qué pasa. Algo boludo ha pasado. Ni me acuerdo. Bueno, por acá a derecho podemos ir a... El domingo... El domingo... ¿Cuándo va? Bueno. Ah, se me rompió el rifle frango tirado. Qué paja, boludo. No, no, no puedo abrir. ¿Qué es ese el arma? ¡No! ¡Tiene un lanzacuaje, gente, boludo! ¡Corre! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? Para. No, agarró el gato. ¡Bueen! Amigo. ¡Au! Guarda, guarda que ese hijo de puta. ¿Qué es el Instamash? Eh, no son comida. Ah, sí. Pero tiene radiación eso. Oh, guarda. Amigo, ¿puedes creer que otra vez me gripe? Sí, boludo. Tené menos de tres en tu boca. Pará, pará la concha de tu madre. Hijo de puta. No puede ser, boludo. No puede ser que me enferme tan seguido. Me voy a morir. Alguien me revive, por fin. Subo. Amigo, me metió una molotov en la cara, boludo, sobre ti. Ah, no, no. Para ese es reaparecer. No. Ahí está. Me la metió toda, me la metió toda, me la metió toda. No, me la remetió, boludo. No, además no es un tamaño estándar. Era de Angola. No. Una revida. No, el instante me dio una chiquita. Y eso, ¿de dónde sacaste, hijo de puta? Al mapa, la misión de cosas de los nenes perdidos. Adiós, ya está puteando, boludo. Eso fue la última misión que hicimos, o sea, que estábamos haciendo. ¿Terminás la misión? Pero, ¿dónde sacaste qué cosa? Esa la MP5. Ah, sí. ¿Ah, tenés una MP5? Ah, re. El rifle. Está repartido. ¿Vos la tenés, no? Sí. ¡Bolas! Oye, ¿me estabas por lootear mi bolsa? A ver tu bolsa. Yo no tengo, yo no tengo esa arma. ¿Cómo te la dieron? A ver tu bolsa, descorto. Porque no terminaron la misión, boludo. No terminan las misiones. Eh, eh. Ya, tu hermana. Si terminan las misiones van a tener más armitas. Che, Cleo, ¿a vos no te gusta este? El Fallout. No, me parece una reverenda verga. Pero con amigo distinto. Eh, imposible, pero... Ya... Yo solo no lo juego este. Porque... Para eso está el Fallout 4. Que es mucho... Es infinitamente mejor comparado con Ghost. Pero igual, no... No me terminé de llamar. ¿Y si te llama? ¿Y si te dice hola, baby? ¿Y si te llama, Román? Se me dice que... Hola, baby. No, tengo mucho peso, boludo. Estoy re gorda. No. No, si yo también. Te haría ir a un lugar a... A dejar cosas. ¿Qué? Si ustedes son niveles altos. ¿Pórense posición de fuerza? Yo tengo como tres de fuerza. Tengo cuatro de fuerza ya. ¿Qué... ¿Qué se me está tocando el dozo? No sé. ¿La guitarra? ¿De sí? Jajaja. Es con Banjo, pero sí. Tengo un paquete extra de cosas. Tengo como cuatro paquetes de hola. No subí más. ¿Queda mi paquete? Quiero tu paquete, sí. Me estaba... Me estaba robiendo la pija. Vale el sonito del Banjo. Uy, un lanzamisiles, boludo. No me. ¿Ustedes están tocando el piano? No. ¿A quién lo está tocando? Lo peor es que melódicamente el juego es re lindo. A mí gran tema. Música ahí. Además me gusta. Como... El fallo 4. Te sientes afinado. Mira vos. Bueno chicos. Manera de no ponerlo nunca más. Mina de fragmentación. Sirve. Acá hay una... Una caja fuerte. Sí. Está en el laberinto ese. Porque no lo podía agarrar yo. No, 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 no. Nunca guarde. No hay que ver al nunca guarde... Del fallo 4. Del fallo 4. Está todo hecho mierda. What the fuck? ¿Qué es esto? Es una persona posta? Qué carajo. Eh... ¿Se ha acusado que fue todo eso... Casi no, ¿verdad? Tengo miedo de que haya algo acá. Para, me estoy mirando de vuelta. Ah, me confío. Eh, la había pregunt... Ay, que boludo. Carreo algo que no debío. Bueno, bueno, bueno. Te calmas. Está haciendo mal... Mala conchita, hermano. Fue mi increíble ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, esas son las ¡Mamá, lo pego! ¡Lo huevo a la cara, pegate! ¿Qué es esto? ¿De quién es esto? Eh, para atrás, para allá ¿Dónde estamos? Ah, yo estoy yendo para el octavo igual Ah, bueno Porque tengo que ir para ese lado Ah, vos estás en un... Ah, estás re lejos Bueno, no tanto Yo tengo que seguir esta carjetera Calletea Calletea la principal Te voy a tosar todo el día, ¿no? Sí, pero cuando querés dormir, porque no... No terminás más Pedro, ya está Pedro, pará Como la to del peto Ahí me agarró una favorita de tos también Pero me duró como un mes más o menos la tos Y yo decía, allá de último decía No puede ser que siga tosiendo Y de un momento a otro se me fue Y de ahora Es que literal, amigo Vos tenés que mentalizártelo O sea Claro, si vos te lo mentalizás Lo haces realidad, ¿entendés? Te le estoy diciendo C punto Claro ¿Qué carajo? Pedro, volverá a hacerlo Pero sin todo al retornillo En el país Tú eres excelente Ey ¿Qué es esto? Puerta de ascenso Ah, ya estoy muy alto aquí Se me tiró Uh, ¿qué pasó ahí? Veo una banda de explosiones Tocho mosca Let's go, pal